Érase una vez en el bosque de los Cienacres, donde Christopher Robin y sus amigos tenían increíbles aventuras. Y creo que hoy podré contarles una de mis muy favoritas historias, Winnie the Pooh y el gran árbol de miel. En una tranquila mañana, el pequeño Piglet se dispuso a visitar a su buen amigo Winnie the Pooh, el oso más glotoncito de todo el bosque. No puedo esperar para comer algo de miel con mi buen amigo ¡Puta madre! ¡Oh, caracoles! Piglet, veo que has venido a probar un poco de mi... deliciosa... miel. ¡Oh, por Dios! ¡Sólo mírate, Pooh! ¡Vas a explotar! Por bien le dijimos eso, pero insistía en querer comernos. ¡Oh, por Dios, Tiger! ¡Eres tú el que está ahí dentro! En efecto, Piglet, junto con nuestros amigos... ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi pana? ¿No es tan mal por estar ahí, dentro de la panza de Pooh? Amamos estar aquí, Piglet. Juntos. Juntos en Pooh. ¡Únete, Piglet! ¡Se uno con nosotros! ¡Ah, no lo sé! ¡Eso es nuevo para mí! Dentro de mí, estarás a salvo, Piglet. Eres... familia... ¡Únete! 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 ¡Nunca he hecho algo como esto antes! Solo sé mi dulce mielecita, Piglet. Hazme sentir bien. Hazme sentir bien a todos. ¡Oh, Pooh! ¿Está bien si gimo como Loli mientras me comes? Dejo, Piglet. ¡Christopher! ¡Está lista la cena! ¡Cállala, puta boca, Matt! ¡Cierra el orto! ¡Ya voy! ¡Ok, cariño! ¡Puta zorra, perra, carajo! Y así, Christopher Robin logró crear el más depravado fanfic, satisfaciendo las cochinadas de cientos de furros, el cual gracias a su obra lo compararon como a un rey. ¡El fin! ¡Suscríbete al canal!